Estos presos brasileños no están solo haciendo ejercicio. Están produciendo energía para iluminar la ciudad y reduciendo además de su peso, su condena. Ocho reclusos de esta prisión del estado de Minas Gerais en el sureste del país participan en un nuevo programa de reinserción en el que pedaleando, ocho horas al día, reducen su pena y mejora su autoestima. Aquí pedaleando nos sentimos más importantes y útiles. Cada día que pasa nos sentimos mejor. El proyecto es otro más de los programas de reinserción que se están llevando a cabo en las cárceles brasileñas. Gracias a este proyecto los reclusos pueden hacer ejercicio y perder peso. Y además es beneficioso para ellos, porque por cada tres días de trabajo su pena se reduce un día, dice el director de la cárcel. La recompensa de tantas horas de pedaleo no es solamente para los presos, también lo es para la ciudad, pues lo que antes era un paseo oscuro y peligroso, ahora es una avenida iluminada por el esfuerzo de los reclusos. Gracias. Gracias.